Hola, soy Mónica Carrió Esteban. Practico la halterofilia desde que tenía 10 años. ¿Pero cómo comencé a practicar la halterofilia? Pues porque en mi casa, en el pueblo de Alcira, en la comunidad valenciana, había un gimnasio de halterofilia. Y además, mi hermano Lorenzo practicaba halterofilia. Porque por aquel entonces, cuando yo tenía 10 años, no existía un prototipo de mujer. Así que fue muy difícil convencer a mis padres para que me dejaran practicar la halterofilia. Pensaban que, haciendo pesas, el cuerpo de la mujer se transformaba en algo feo y horroroso de ver. Una mujer que no era una mujer, más bien era algo masculino más que femenino. Así que gracias a mi hermano, que fue el que convenció a mis padres de empezar a hacer halterofilia, así comencé a hacer un deporte olímpico. Pero lo que no iban a pensar mis padres era que llegara a ser campeona del mundo. Con 18 años, fui la primera mujer en España, junto a Mari Carmen Sánchez Martel, que ganamos el Mundial Junior en España. Las primeras mujeres. Y después, cumplir un sueño. Un sueño que cualquier deportista de cualquier deporte es difícil de alcanzar, que es ser olímpico. Además, debuté como la primera mujer, junto con Josefa Pérez, en la primera Olimpiada en la que había participación femenina, en Sydney 2000. Así que, eso es lo que no pensaban. Que además de campeona del mundo y ganar muchas medallas a nivel nacional e internacional, tuve la suerte de ser olímpica. Y desde aquí, animo a todas las mujeres a que practiquen este deporte, que es un deporte técnico y además de fuerza. Conseguimos modelar la figura femenina con los ejercicios complementarios que realizamos para trabajar la fuerza, es decir, ejercicios de sentadilla, que son ejercicios para los cuádriceps y para los glúteos, y formar nuestra parte superior del cuerpo, realizando ejercicios de musculación para los brazos, hombros, bíceps, tríceps y antebrazos. Yo recomiendo que la práctica de este deporte sea como en cualquier deporte olímpico. Entre los 10 y los 12 años de edad, es una edad perfecta para iniciarse en lo que es la técnica de los movimientos de la arrancada y del dos tiempos. Hay que concienciar a los niños que cuando vienen al gimnasio no van a levantar el primer día como ven esas pesas, grandes, con una barra. No, lo importante es concienciarles de que hay que aprender bien la técnica y poco a poco, conforme vayan sumando en edad, podrán ir cogiendo fuerza con ejercicios complementarios. Pero sobre todo, lo más importante es la técnica. Podemos tener infinidad de beneficios practicando la halterofilia, pero uno de ellos es que no solo tenemos que trabajar la parte aeróbica, que nos hace quemar calorías, sino también la parte de modelar nuestro cuerpo. Y a través de los ejercicios de la arrancada y el dos tiempos, trabajamos la musculación y trabajamos perfectamente todas las partes de nuestro cuerpo para que estén moldeadas y queden perfectas. Y al hilo de lo que os acabo de explicar, os voy a explicar tres ejercicios que podemos hacer en casa, fácilmente, sin necesidad de utilizar ninguna pesa y sin necesidad de estar en ningún gimnasio. El primer ejercicio lo vamos a realizar en casa. Aunque me veáis con estas pesas, en casa lo vamos a hacer con las botellas de 5 litros. Va a ser lo más similar a lo que en la halterofilia se llama sentadilla, en la que trabajamos los cuádriceps y el glúteo. Podemos realizarlos tres días a la semana, tres series cada día de entre 10 y 15 repeticiones. Conseguiremos mejorar nuestra fuerza y mejorar, moldear nuestras piernas y nuestros glúteos. Y sería de esta manera. Cogemos las botellas, espalda recta, subo, y bajo, subo, y bajo. Tres series de 10-15 repeticiones. El segundo ejercicio será para trabajar la fuerza de los hombros y de los brazos. Colocaremos con dos botellas de litro de agua nuestros brazos, estiraremos y bajamos. Acordaros siempre que la espalda tiene que estar totalmente recta y las piernas pueden estar un poco flexionadas para estar más cómoda. La base es muy importante y recordar también que este ejercicio para trabajar fuerza podemos realizarlo tres días a la semana con tres series entre 10 y 15 repeticiones. Muy importante es estirar bien el brazo y trabajaremos también el tríceps que tanto nos importa a las mujeres. El tercer y último movimiento volvemos otra vez a nuestra parte inferior para trabajar de nuevo glúteos y pierna. Sería lo más parecido a lo que es el movimiento del yer, colocaríamos una pierna en la parte de delante, otra en la parte de detrás, el pie un poco flexionado y flexionamos la rodilla de la parte trasera. Bajamos y subimos. Con este movimiento también trabajamos cuádriceps y glúteo, también es recomendable hacerlo tres días a la semana, tres series entre 10 y 15 repeticiones. Acordaros siempre de mantener la espalda totalmente recta, nada de encorvarla, siempre recta. Con este finalizaríamos los tres ejercicios. Y desde aquí, desde las instalaciones donde entrena el equipo nacional de halterofilia, os recomiendo a todo el mundo, pero sobre todo a las mujeres, que practiquéis deporte, llevéis una vida saludable y sobre todo que practiquéis halterofilia y la fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!